¡Muy buenas, Johnny! Y hoy estamos en el Rally Racer Rally Racer Es un juego de coche De rally, como se ve Y antes jugué y me quedé hasta el nivel 6 ¿Vale? Pero hice una partida O es que antes hice un vídeo Pero no me gustó como quedó Entonces, lo voy a hacer de nuevo Porque el primero y el segundo perdí Y el tercero, cuarto y quinto Como tengo una tercera, he ganado Así que voy a hacerlo de nuevo Hasta el 6 ¡Hola! ¡Oh! Yo soy el típico Carlos Sain Que va primero, ¿vale? Y de repente va segundo ¿Vale? Como aquí, entonces Hay que tener mucho cuidado Porque ese cabrón me quedé empuado Me ha empuado, me ha llevado contra la valla Le he dado un morro con lengua Me no vea, ¿vale? Le he dado una pasada, una pasada, una pasada Voy a poner primero a ese que se soque Me la suda, que se soque Me da igual Tú ten cuidado, Carlos Sain Que no es plan de que se soque Porque eres el campeón del mundo de rally Y no quiero que se soque Y le ha ganado Hombre, es de admitir que ya lo he hecho el truque Antes no Pero bueno Todo va a ser Vamos a... Vamos a... ¿Qué coño? Vamos a empezar en el 6 ¡Hala! Ahí Ahí, apiñón Ahí A la fuerte Aquí Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Pipon Pipon Vale, uuuuuh En el 6 creo que hay igual Yo no, 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 no No... Como con la curva chiquita ¿Cómo la cojo? ¿Cómo la cojo? Carlos Sain Pedro Sain Tu madre Sain Hostia, hostia, hostia Espera, espera Espera, espera Voy first Voy first Me cago en la prima En el papu Del Pedro Sain De su madre en braga Aquí va el Carlos Sain remontando Va tercero No te soques Va segundo No pasa nada Voy segundo Ese cabrón me saco antes No quiero estar pegado Tu culo Fuera de aquí ¡No! ¡Hijo puta! Por puerta, por segunda Con los muertos Me cago en su padre Me cago en su prima Que no, que no, que no Que me cago en el tercero Me queda burro al final ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago en el Tom Sainz En el Tom Pinch En el Pedro Sainz Vale, tengo que ganarlo Porque si no, no puedo seguir Obviamente Así que vamos ¡Aquí ganas! ¡Aquí ganas! Tirarira 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? Tom Hasta El Tom 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 Rider Tom Rider ¡No! ¡Tú! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ada? 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 ¿Qué coño es ese? Ese? ¿Ese no? ¿Ese? ¿Para mí qué es? El ¿El El El Morco 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 No, no ¿Quién coño es ese? venga ya esta ya 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 te quedas aquí el Tom el toca pelota Pum que te jure ala revancha que te me va a correr el culo que te me va a correr el culito y que la ultima vuelta mi ultima vuelta y la gana voy a ganar con ventaja incluida voy a ganar con ventaja incluida voy a ganar con ventaja incluida ahora que ahora que ahora que no ha ganado Tom ahora que no ha ganado Tom venga ahora vete pa rincón a llorar como una niña ah no no Sebastián lo es ostia Sebastián lo es Sebastián que eres tu no me jodas que estoy aquí Sebastián Sebastián soy una una fan que es tuya comeme el toto vale uuuh este que te va a dar 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas aqui va aqui va el calo ostia ostia ve ve mas pronto hablo mas pronto lo hago si es que es asi loni tu Sebastián lo es quita de aqui Sebastián vale son 5 vueltas porque la vista es muy corta y claro que te cuando la vista es muy corta que te de mucho cuidado porque te puede hay muchas curvas y te puedes socar te puedes socar asi que te de muy cuidado nooo es que es que es que no no tom tom no 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 fuera asi me gusta vale son 5 vueltas falta uno uuuh uuuh no no es que he explicado estas cosas como son rally derrapa monton y lo derrapa monton es que tenemos un cuidado porque como te so que quieras como te so que la has cagado uuuuuh uuuh uuuh nooo es que huele al limite uuuh 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 ve eso ah no vale ahora 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 a la risa a ver Sebastián escúchame con la hora Sebastián tu tienes ante un coche rojo y blanco porque te has cambiado a un coche verde azul que no me entra es que no lo entiendo cosa cosa de de los juegos es lo que tiene los juegos de coche los juegos no yo ni caletilla 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 A ver, no quiero ir último y no quiero pegar a tu culo, fuera de la vida, concha de la vida Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿qué? ¿qué? Kaosain, Kaosain, tú eres, tú eres quien manda, tú eres el campeón de los rallies, bicha Tú tienes que ir primero por colones, vale, hombre, tienes que ir menos y no, uuuh, uuuh, venga, uno menos, uno menos, uno menos Esto es real y mezclar con cosas que socan, ¿no? Ahora luego, que es Bullter Cego, Bullter Cego, Bullter Cego, Bullter Cero Y a este yo me lo voy a comer con papa frita, ahí va, oh, que curva chiquillo, oh, que curva chiquillo, curva chiquillo, ah, bro, ah, bro Y ganó, y gané, oh, vaya, ah, no, 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 me cojo, me saqué ya, me volví a vuelta Sebastián o Richard, te voy a ganar, te voy a ganar, que tú lo sabes, yo lo sé, si es que hagas así Fuera de aquí, pero no, no me queso acá, no me queso acá, hijo de puta, no, 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 vale, vale, fallo Fallo técnico, no pasa nada, fallo técnico Uh, he ganado, he ganado por potra He ganado por potra, que te jodan, 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 que te jodan Vale, siguiente, no pasa nada Vale, voy primero Ah, no, no, voy de cero Tu caderas, pelota, que yo voy de cero, vale Pero no voy, señor Eh, hola No pasa nada, nada pasa nada ¿Se ha puesto lo de lado? No pasa nada, me ha chocado, no pasa nada ¿Por qué? Porque yo, yo que soy lo mejor y voy a ganar la carrera No pasa nada, son tres vueltas, no pasa nada ¿Cómo, cómo se cae? Uh, uh, anda tan rápido, primo Anda tan rápido Que, uh, fuera, 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 fuera Uh, 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 na, 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 tu, a mi tu, no, que, no, que, no, que, no ¿Qué dice? Ocio, vale, pues que, no, 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 no me quiero chocar Por, ocio, bravo Johnny, ¿por qué tienes que girar tanto? Ole, que son rally, que son miniscoshes, no, 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 no jerar tu cojones ¡Prushant! ¡Prushant! Vale, me han chocado por la puta, vale, me han chocado, me han chocado, me han desviado y me han metido por la curva que no es Me han metido por la curva que no es y voy yo a gilipollis de perdiu Me cago en su muela, me cago en su muela picada El suplido diferente, hijo de puta Iba segundo Y viene uno por atrás, me choca Y hace cosas Que me ha adelantado, me cago en la S La última se acabó Esta, por mi huevo que gano Por mi huevo Nunca mejor dicho, vaya Hostia Vale, somos cinco tíos En cinco cosas metido Hostia, eso es una rima Da igual, primero Uy, hombre, otra del cabrón, otra del cabrón Mi hijo de puta, ¿o qué? Tom, Tom Raider, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Te hago tu padre, hijo de puta Coño, ¿quién es para allá, Tom? Tom de mierda Que eres un manco, que eres un manco Fuera de aquí Deja, deja Deja, hombre, que fue aquí Pero, vamos, vamos Vale, no, no, no Fuera de aquí, coño No, que coño, tío, que adelantamiento Si quiero mi adelantamiento Soy Alonso, hostia, no, 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 no Soy Hamilton contra Alonso, colega Me quiere comer la... hostia Johnny, Johnny, Johnny Es la última vuelta, Johnny Es la última vuelta, hay que tener cuidado Segundo Da igual, es que al segundo no pasa nada No queda un tour importante Hijo de puta, Sebastián Hostia, mira Van a Sebastián Lo es, es que nomás Es que ese es mi hijo Vale, que le he educado hasta ser un campeón Hasta ser mejor que el padre Así que... No pasa nada Así que nada Espero que os haya gustado Ah, un saludo a Connie Saludos Así que, espero que os haya gustado Dame un me gusta al vídeo Si queréis que suba Más juegos como este Adiós Adiós Adiós